Quisiera que fueras el sueño que te vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Te siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingos sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrón